yo quiero que me compres un libro ¿eso como es? pues sustantivo también porque yo puedo sustituir que me compres un libro por yo quiero eso ¿vale? ahora lo que te digo yo no analizo esto, yo digo esto es una proposición subordinada sustantiva porque la puedo sustituir por eso ¿vale? pero ya me vengo aquí y analizo que función tiene eso, yo quiero eso ¿qué función tiene eso? las funciones del lenguaje son las siguientes sujeto atributos, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial complemento de régimen complemento de circunstancial hay un montón complemento predicativo complemento del nombre complemento del adjetivo complemento del adverbio ¿es alguna de esas cosas? es decir, tienes que tener esto en la cabeza y mirando a sujeto el eso ¿qué función tiene? si tú tienes que analizar esta oración no, no, olvídate de esto vamos a analizar una simple ¿qué función tiene eso? mira las oraciones simples primero hay que saberse bien las oraciones simples ¿qué te dis Babes? no, 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 no... ¡ehe! Gracias por ver el video. 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 Gracias.